Compueltas de Yolanda Por la bendición de la yuquita corazón Porque la cosa es ser y no nos comparecer Un paquito chévere, chévere Un paquito chévere, chévere Un poquito chévere, chévere Y eso, eso sí Un poquito chévere, chévere Un poquito chévere, chévere Un poquito chévere, chévere Y eso, eso sí El sol, el sol, el sol Primicia exclusiva de un saxofondio Y gozar, y gozar, y gozar, gozar, gozar Música Música Un poquito chévere, chévere Un poquito chévere, chévere Un poquito chévere, chévere Y eso, eso sí Sí, 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 sí Música Vuelve al ritmo, que es un poco Música Oye, vuelve al ritmo, que es un poco Música 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 Música